pues bueno ya tenemos fifa 23 dentro de 40 días prácticamente vamos a ver también en el canal como bueno ahora en el siguiente vídeo lo veréis vamos a ver cositas que han implementado nuevas en fifa 23 aspectos visuales sobre todo vamos a ver fifa 22 comparado con fifa 23 y vamos a ver las cositas más importantes los cambios añadidos prácticamente in game que es lo más curioso la forma de lanzar las faltas me parece espectacular me parece mucho más bonita mucho más realista como cuando ve un partido de la televisión de pago con toda la estadística distancia hacia el gol sabe el balón las flechas me recuerda un poco a eso no a la forma si veis la flecha amarilla me recuerda un poco a la forma de retomar como antiguamente en el que ponía precisión y luego la potencia no creo que podéis encaminar por aquí y vemos al hombre bueno en este caso mujer tumbado detrás de la barrera tapando el disparo raso creo que bastante interesante también en cuanto al tema estadio van a implementar más de 25 estadios nuevos se dice que incluso más de 30 y además van a meterle un montón de diseño a la hora de que se vea mucho más nítido como vemos la izquierda en vez de como en la derecha yo creo que esto es necesario hoy día estamos en el año 2022 este juego ya será para 2022 y inicio de 2023 ya es hora de que cargue la textura de estadio de animación hay atifo y todo ese tipo de cosas se vean chulo no como lo tenemos hasta hoy día que luego la play con los servidores y el rollo se va bien o va mal ya es otra cosa por ejemplo estamos viendo en cámara grúa se puede ir más o menos el campo bastante bien pero si jugamos en cooperativa el input lag de cargar la textura de estadio puede llegar a penalizar no sé cómo lo harán tema jugabilidad gráfico a simple vista estamos viendo el radar en fifa 23 tienen el radar 2d puesto en el otro tienen el 3d el radar vemos que prácticamente no lo van a tocar y lo que es el sistema de juego el gameplay aparentemente se ve como la textura un poquito más redondeada más realista pero lo que veo sobre todo es que han implementado muchísimo color mucho brillo y contraste aparentemente se nota un cambio que van a querer mejorar sobre todo si os fijáis fuera del campo el tema animación y todo eso se ve un poquito mejor pero lo veo como un poquito arcade esperaba más en esto esperaba bastante más y aquí lo vamos a notar aquí además creo que la imagen de la izquierda es lo que hacen todos los años en la expectativa te la ponen muy alta y realmente una repetición luego en el juego no se ve tan bien entonces no sé cómo lo enfocarán tened en cuenta también que todavía quedan 40 días para el lanzamiento del nuevo fifa y se pueden implementar muchos cambios muchas cosas diferentes vale esto después tendrán que tocarlo un poco pero yo creo que esto es lo que vamos a ver ya ingame cuando nosotros compremos fifa 23 es lo que nos vamos a encontrar no vamos a tener tampoco mucho más cambio de lo que se va a apreciar aquí porque prácticamente de un año a otro es lo que han hecho y no creo que vayan a poner mucho más el tema de estadística por ejemplo aquí te pones player name joe felix posición club nacionalidad de edad esto es bastante bonito lo que pasa que es verdad que cuando juega muchos partidos si son animaciones que no se pueden saltar son un poquito pesadas también está bonito está bien pero a ver si lo enfocan guay aquí por ejemplo el cambio de espectacular esto es una pasada el tema con darwin aquí se nota muchísimo por la parte de atrás el pelo a los gareth bale la equipación súper currada la textura está muy guay lo que pasa que estamos en las mismas en la imagen de la derecha es una parte de un partido y aquí en la previa cuando va a comenzar el partido que una animación entonces si se ve realmente como nos ponen a la izquierda guay si es una cinematográfica vamos a ver el cambio porque lo que hemos visto antes en partida no tenía nada que ver con el modelaje esto yo creo que es previo al partido yo lo que quiero en el partido que está las cosas chulas después la animación y tal están muy chulas pero en partidos lo que mola aquí es donde viene una de las cosas curiosas vale esto podemos apreciar sobre todo el césped tiene una calidad brutal ya era hora que parece que estábamos jugando en un tapete del pro action o acordáis del pro este que tenías que darle al muñeco y aplastarlo para que chocara con la pelota no sé si habéis jugado o no pero estaba guapísimo el juego ese y ha tenido un fallo el gameplay vale hemos visto un gameplay de fifa y en el trailer hay una animación que una jugada parecida en el que llega el jugador y el jugador del manchester city al girar el otro con su pierna le atraviesa la pierna al otro jugador mal asunto sin un trailer de un juego una pierna de un jugador atraviesa la otra eso pasa ya después en ingame te toca mucho a las narices pero no sé yo como como la harán es un fallo brutal yo creo que no se han dado cuenta es como por ejemplo aquí sabe lo que yo estaba diciendo antiguamente es como aquí a la derecha fifa 22 y a la izquierda fifa 23 lo de la derecha es una cinematográfica una animación y realmente fifa 22 aquí está mucho mejor que en fifa 23 la van saturado de brillo de contraste de relobe todo como muy apagado muy 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 falso a la derecha es como más realista pero igualmente nosotros cuando jugamos los partidos con lo importante del juego esto no lo vemos esto son las repeticiones y poco más aquí está un poquito mejor fifa 23 pero igualmente se están centrando mucho en el tema colores incluso la publicidad de las vallas y todo creo que está bastante más conseguido pero bueno no sé vosotros qué pensáis quiero que me pongáis en los comentarios y si queréis que veamos alguna cosita más detallada algún gameplay o lo que sea aquí vamos a ver la cara de los jugadores yo creo que en la izquierda se ve fifa 23 pero vamos a ver realmente la de fifa 22 dentro del juego sabe lo que te quiero decir en fifa 22 las animaciones cinematográficas es prácticamente lo que vamos a ver in game en fifa 23 no estas animaciones yo creo que puesto con un juego es mucho más rentable llevarlo a cabo sobre todo en play 4 y en xbox y en pc bueno empecéis realmente da igual porque este año han puesto antigua generación no han puesto next gen en fifa 22 pero es mucho más rentable quizá en fifa 23 en play 5 y en la nueva xbox puede que sea un poquito mejor pero no debería no sé yo creo que puede dar el salto este año el salto de calidad porque en fifa 23 en fifa 22 por ejemplo yo empecé jugando en play 4 luego cambió a play 5 y la verdad que se notaba mucho se notaba mucho pero en la modalidad de juego a la hora de manejar sabe no a la hora de visualmente visualmente se notaba un poquito menos arcade pero se veía a la hora de moverlo como mucho más realista más lento también pero a ver qué ocurre y esto es lo que os comentaba antes aquí me parecen súper falsa las dos los dos súper mal hechos no me gusta estas dos no me gustan nada y aquí vinicio por ejemplo está súper bien hecho en fifa 23 pero luego in game se ve como en fifa 22 vamos a ver algunos gameplay mañana o pasado lo que queráis y lo vaya a notar que luego esto es cinematográfica pura y dura aquí con mbappé que le han puesto un poquito más caracterizado se nota que han trabajado va a ser probablemente uno de los jugadores estrella del juego fifa 23 probablemente mbappé sea el mejor jugador del juego y vinicio yo creo que aprovechando que ha salido antes no le van a meter la mejora vinicio actualmente es el segundo jugador más caro del mundo y no creo que vaya a tener ese upgrade vamos a ver también cartas de fifa 23 vamos a ver intentar controlar las predicciones de los cambios de las cartas aquí viene algo importante viene lo importante por el tema de la sombra en cuanto al colorido y todo el rollo el tema de las sombras nos va a afectar menos ya habéis visto este año que mucha gente ha jugado con las líneas del campo en verde hasta que lo parchearon y ya se veía la que tú habías puesto muchos rivales eran ratillas y ponían la línea del campo verde y el estadio con muchas sombras eso después la verdad jugar era incómodo porque tenías que estar así como dejándote la vista para seguir balón para saber cuál era tu rival cuál era tu jugador a mí por lo menos algo que me molesta mucho y la gente lo hace a cosas hechas este año creo que si van a poner el contraste tan alto el brillo tan alto es un tema que nos va a venir muy bien para que no tengamos esa molestia y aquí por ejemplo si parece que tenemos dos imágenes dentro del juego aquí si se nota mucho en lo que he dicho antes de vinicio se ve como salía en la cara de la cinematográfica de fifa 22 en la cara que vamos a tener aquí y el tema del brillo de las camisetas todo está mucho más conseguido que ahora mismo en muchas camisetas y eso como pongan las cámaras un poquito lejos no te dan ni cuenta de por ejemplo el detalle azul que tiene la línea arriba entonces ese tipo de cosas como no sean cosas muy grandes no se nota no se aprecia los detalles así que bueno en resumidas cuentas los cambios tan interesantes todavía quedan muchas cositas vamos a ver cositas vamos a intentar acceder también al juego de forma anticipada y os voy a traer todas las novedades yo tengo muchas ganas y además voy a empezar dos series muy guapas guapísimas para este fifa 23 dos modos de juego que normalmente no suelo jugar y me apetece un montón incluso este año lo mismo termino el año empezando el modo de juego que todavía tenemos 40 días por delante en 40 días podemos hacer bastantes cositas así que nada ponerme en los comentarios que os parece y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao